Mientras las plumas de pato se lavan, el director de ventas, Barry Cullen, pasa revista. Pero la situación de este irlandés del norte no es tan ligera como las plumas. Si el Reino Unido sale de Europa, teme que su negocio de cría de patos se resienta. La empresa está justo en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El criadero irlandés tendría que pagar aranceles para exportar la carne al norte de la isla. Si los británicos salen de Europa, esta sería la frontera exterior del mercado común europeo, en medio del condado de Monaghan. Ahora las señales de tráfico cambian de millas por hora a kilómetros por hora, porque estamos muy cerca de la frontera. Una frontera cargada de simbolismo. Para los protestantes del país, aquí acaba el Reino Unido. Y para los católicos, como Barry, la frontera divide una isla que debería estar unida. La Unión Europea contribuyó de forma decisiva a la paz que reina ahora a ambos lados. La salida de la Unión Europea podría devolvernos, a nivel político, 15 o 20 años atrás, cuando el ejército británico estaba aquí, en el norte. Al pasar la frontera, debíamos detener el auto y nos registraban. No era agradable. Enormes cuarteles policiales como este, en la población fronteriza de Cross Maclean, un bastión católico en Irlanda del Norte, o antiguas aduanas, recuerdan aquellos tiempos. Antes del proceso de paz, la frontera entre las dos Irlandas era una de las más vigiladas de Europa, cuenta Anthony Suárez. Un camionero que pasase de la República de Irlanda a Irlanda del Norte, debía detenerse ante este edificio. Tenía que entrar con toda su documentación y declarar toda su carga. Más tarde, el Reino Unido transformó las aduanas en puntos de control. En los años 70 y 80, muchos puestos fronterizos fueron atacados con explosivos y la frontera se convirtió en fortaleza. En los pasos fronterizos oficiales, los militares trataban de interceptar terroristas. Hugh Conway no quiere volver a aquella época. Este agricultor irlandés considera las fronteras abiertas un gran avance. Aún recuerda los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando florecía el negocio del contrabando. Si llevabas cosas pequeñas, la policía siempre te dejaba pasar. Si se trataba de un par de panes o algo de té, te dejaban en paz. Antes, para los agricultores era difícil el comercio legal con los irlandeses del norte. Su granja quedaba justo al lado de un paso fronterizo cerrado. Era muy extraño. No podíamos llevar el ganado de esta carretera a aquella. Teníamos que llevarlo hacia el sur. Y los del otro lado solo podían venderlo a Irlanda del Norte. Hoy en día es algo inimaginable para los irlandeses del norte, incluso para protestantes como los ganaderos Keith y Alan Wilson. Son optimistas. El padre, que aún recuerda los tiempos de las aduanas, cree que los nuevos controles fronterizos tendrían sobre todo consecuencias económicas para Irlanda del Norte, pero apenas consecuencias políticas. Si salieran de la Unión Europea, no repercutiría en el proceso de paz. El proceso está bastante avanzado como para mantenerse por sí solo. Por eso, los agricultores de Irlanda del Norte podrían votar a favor del Brexit, como proclama el mayor partido protestante del país. Los católicos, como Berry, se oponen. A este aficionado a los caballos le gustan las carreras reñidas. Pero no si la paz está en juego. La recta final del referéndum ya divide a Irlanda del Norte y Berry teme que en el Reino Unido la gran mayoría no sepa qué hay en juego. Si apostase, diría que las probabilidades son del 50% para cada uno. Berry votará sí en el referéndum, aunque solo sea porque así, al salir del trabajo, podría seguir cruzando la frontera para apostar en las carreras en Irlanda.